Muy buenas, saludos a toda la comunidad de Sopropurur con este episodio 37. Abrimos la segunda temporada de SysProduct Chat. Este año seguiremos hablando de muchos tópicos de programación y producto y también queremos invitar a profesionales del sector para que nos compartan de su profesión en particular. En este primer episodio del año queremos charlar con el que fue cofundador y director general de marketing de eDreams o de Geo durante 16 años y una persona con amplia experiencia apoyando fondos como partner operativo y ahora como consultor de marketing de producto, posicionamiento de producto, negocio y más. Ahora lo presentamos a Mauricio y le dejamos que se presente, pero antes, saludo por primera vez en este año a el co-host de Sopropurut Chat, Claudio Cossío. Muy buenas, Claudio. Buenas, Daniel. ¿Cómo anda todo por allá? Oye, pues ahora estás en Barcelona, ¿no? Recién llegué a Barcelona, sí. Ahora sí en el Mediterráneo. Y justamente Mauricio y yo ya no estamos ahí. Entonces, bueno, ya lo dejamos en buenas manos, ¿no? Pues bueno, arrancando el año, seguimos aquí en Ciudad de México. Esta semana sigo trabajando aquí desde casa. Seguimos con una, con mi, ¿cómo se llama? Con mi cuarta startup, que es una bebé de cuatro meses, ya rumbo a cinco. Entonces, estaremos haciendo, vamos a tener este background por unos cuantos meses más, ¿no? Pero bueno, arrancamos este año con un invitado de lujo. Posiblemente Mauricio no lo vaya a divulgar tanto como yo. Pero sí has sido una de las primeras personas que conocí en Barcelona que estaba súper metida en el tema de startups. Aparte de ser, ¿cómo se llama? Compatriota y expat también, viviendo mexicano, viviendo en Barcelona. Y bueno, Mauricio, pues bienvenido al podcast. Gracias, sabemos que tu agenda es apretada. Pero pues queríamos ahí exprimir esos, ese pequeño, ¿cómo se puede decir? Pequeños gajos de conocimiento que has adquirido durante todo este tiempo. Y con una, pues un gran logro de llevar a eDreams, ahora a Dijeo, a la bolsa, ¿no? Entonces, bienvenido, Mauricio. Sí, no, pues muchas gracias. Gracias a los dos. Mucho gusto de estar hablando contigo de nuevo, Claudio. Y encantado de conocerte a ti, Dani. Y pues un honor de estar acá en el podcast. Oye, Mau, pues eres inversor, participas en fondos, apoyando como paren operativo, consultor también de muchos tipos de empresas en Starfish y miembro del consejo de otras tres empresas. Cuéntanos tú con tus palabras un poco cómo te definirías y con qué rol operativo te identificas más, con el de consultor, el de mentor, el de fundador. Bueno, este, déjame, te comento un poquito la experiencia que he tenido. Como comentaba Claudio, yo soy de México, aunque llevo ya más de la mitad de mi vida fuera de México. Me vine a California a hacer el MBA en la Universidad de California en Berkeley y después de eso me quedé en Estados Unidos, conseguí un trabajo aquí en San Francisco, en lo que en ese entonces era la mayor empresa de e-commerce del mundo, que era Charles Schwab. Charles Schwab es un broker financiero online que era muy innovador, bueno, lo sigue siendo, pero en ese entonces, por ahí en el 95, era muy innovador porque estaba cambiando totalmente su modelo de negocios de un modelo tradicional de broker financiero a un modelo online. Entonces, tuve la suerte de entrar en esos años en su departamento de producto, de desarrollo de producto y estuve ahí cuatro años. Después de esos cuatro años, me junté con Javier Pérez Teneza y James Hare, que estaban aquí en California también. y Javier ya tenía la idea de montar algo, pues, una startup. Esto es en los años 98, 99, donde si vivías por el área de San Francisco, pues, era muy fácil que te contagien con todo el espíritu tan excitante y tan innovador de las startups y todo. Entonces, pues, Javier ya tenía la idea de empezar algo. Él estaba trabajando en Netscape en ese entonces. Javier y yo nos conocíamos de México, porque él nació en México y vivió sus primeros años en México. Y nos volvimos a ver aquí y él ya me compartió conmigo lo que tenía en mente de montar una empresa, una startup en el sector de viajes y, pues, yo le entré desde ese momento. Y nos fuimos a Barcelona y así empezó iDreams. Aunque empezó con un concepto muy diferente a lo que acabó siendo, o sea, porque el concepto original de iDreams era un producto que era el paquete vacacional y una red social de expertos. Al poco tiempo reorientamos el enfoque de la compañía, dejamos, o sea, nos orientamos a lo que veíamos que había una necesidad en ese entonces que era para el producto aéreo y dejamos, y lo de la red social de expertos funcionaba bien, pero los que venían a consultar expertos no compraban viajes ni vuelos y, al contrario, los que venían a comprar viajes y vuelos con nosotros no consultaban a los expertos. Entonces, pues, obviamente nos dedicamos al core business que era tratar de ser los mejores vendedores de vuelos del mundo online y eso hicimos. Entonces, estuve en iDreams hasta el 2015, un año después del IPO y desde el 2015 vine a, regresé a California y aquí he estado, pues, en diferentes cosas, la verdad. O sea, he estado desde con un rol no 100% operativo en algunas startups, unas de ellas con Roger Casals que al que entrevistaron hace hace algunas semanas con Plaza. He estado también colaborando con algunas otras startups y también con 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 empresas de private equity y venture capital ayudándoles a a evaluar diferentes oportunidades de de inversión. Entonces, no sé exactamente cómo definirme ahora, pero bueno, un poquito de todo. Pues definitivamente no estás no estás aburrido, eso sí te puedo decir, Mauricio. Pues bueno, sí, definitivamente nosotros nos centramos mucho en en poder compartir las experiencias alrededor de todo esto que vive una empresa una startup al crear un producto, ¿no? Obviamente nos centramos más en productos SaaS, pero creo que en octubre compartiste un blog post muy interesante, ¿no? que era acerca el tema de la retención y cómo sale más barato, ¿no? O sea, ya la gente que te está comprando hacerles el upsell retenerlos para para ir este generando mayores oportunidades o mejores oportunidades de monetización que en sí ir a adquirir el cliente y hacer todo el proceso de retención, ¿no? de user acquisition. Entonces sí obviamente y luego he estado viendo también en Twitter ahí varia gente que te ha dado bastantes cumplidos con tus posts entonces esto es primero más que nada que no dejes de escribir realmente han sido muy interesantes los posts pero sí queríamos saber un poquito dado que tú vienes de una industria altamente competitiva creo que es como la tercera o cuarta entre los primeros top 5 de industrias más competidas para adquirir usuarios ¿no? para adquirir clientes ¿no? y es el tema del sector travel ¿no? Quisieramos que nos compartieras un poquito cómo evoluciona esa fase ¿no? porque obviamente cuando inicias eres una startup tienes ciertas necesidades posiblemente el churn sea tu reto más importante ¿no? de que ok lo poco que adquieras pues retenerlo ¿no? y que no se vaya ¿no? pero sí me gustaría que nos compartas un poquito tu opinión acerca de tú operativamente qué recomiendas a las startups tú como inversor también qué es lo que cuáles son los puntos focos rojos que tú ves en una empresa o una startup que estás evaluando para invertir en el tema de la retención adquisición y el tema del churn también ¿no? Sí este post del que mencionas inicialmente la verdad es que tenía intención de hacer de escribirlo sobre este tema que era sobre las los vanity metrics o sea las métricas de vanidad que al final no sirven de nada ¿no? o sea sirven para confundir a la gente sirven para confundir a los inversores para contar una historia que no es porque porque en estos negocios en los que estamos tienes acceso a una infinidad de números y una infinidad de métricas y entonces cuando tienes acceso a tantos números y tantas métricas puedes contar la historia que quieras utilizando pues las métricas que van de acuerdo a la historia que quieres contar aunque se te esté desplomando el negocio al final no no tuve un enfoque tan negativo y intenté pues centrarme un poco en lo que creía yo que eran algunas métricas de interés de cara tanto a a gente que trabaja en startups como también a inversores y aquí como bien mencionas Claudio este efectivamente o sea cuesta cuesta muchísimo más atraer un nuevo cliente que retenerlo ¿no? y entonces dependiendo de 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 quien dice esto pues entre 5 y 25 veces más cuesta atraer a un nuevo cliente pero pero también yo creo que el el enfoque en en customer acquisition o sea en adquisición de clientes es entre 5 y 25 veces más que el enfoque en en retención ¿no? o sea desde el mismo o sea tú tú puedes buscar en google puestos de trabajo de customer acquisition tendrás todos los que quieras y y al menos en cuanto a títulos de retention no tienes entonces eso eso es curioso ¿no? o sea cuando cuando incrementas la tasa de retención un 5% pues se puede traducir en mejoras importantes en el beneficio que van desde el 25 al 95% perdona que te corte pero es que lo estoy viendo en tecnología mucho y el gasto de performance es muy alto muy grande en muchos casos es el departamento de la empresa con más presupuesto pero a veces no creo que siempre se tenga en cuenta por ejemplo la data que almacena el data warehouse después de la fase de extracción desde herramientas como Brace o Citeo a través de por ejemplo un emparticle o algo parecido y claro no sabemos exactamente si son usuarios web si son usuarios apps si son iOS Android ese pivote no somos capaces de detectarlo y luego nos encontramos con un problemón de retención que tenemos cohortes por país que asustan ¿no? Homejoy es un ejemplo de empresa que murió 18 meses después de levantar su ronda FAPCO problemas y fue adquirida al final las métricas estas de interés que mencionas en la fase de activación y retención ¿cuáles podrían ser algunas métricas específicas y luego qué errores cometen las empresas en general y si sabes algún ejemplo de esas cuando consideran las métricas norte de pues mira las las métricas que destacaba en este post una de ellas es el el ratio de de daily active users a monthly active users ¿no? entonces este ratio lo que te refleja es la frecuencia del uso de tu de tu servicio o de tu aplicación entonces es es un ratio muy sencillo y claramente es un ratio que que varía mucho dependiendo del del sector en el que estás compitiendo en según según Mixpanel en el sector de de SAS pues el el promedio lo cual muchas veces el promedio no quiere decir nada pero pues aquí para mencionarlo el promedio de de este ratio de DAO sobre MAO es del 13% y la mediana del 9% ¿no? y esto si lo comparamos con con empresas o con startups de e-commerce es bastante es bastante inferior el ratio que tenemos en e-commerce o sea en vez del 13% en SAS en e-commerce es 9.5% creo y la mediana del 4.8% contra el 9.4% en SAS entonces por un lado es simplemente saber el el tener una idea de la frecuencia de uso de tu aplicación eso ya es mucho y y y un poco más allá es pues saber cómo cómo compara con con tu sector o o con tus competidores entonces esto esto pues pues ya es es ganar algo y repito que 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 un 10% puede ser buenísimo y puede ser mucho mejor que un 50% en otro sector o sea en en este ratio hay hay poquísimas empresas que tienen un ratio por encima del 50% y los casos que que se mencionan son Facebook que fue que fueron los primeros en popularizar esta métrica Facebook está en un 50% y creo que WhatsApp también pues por un un 70% o algo así ¿no? entonces este es uno de los primeros datos que quedaba y y y también o sea para reflejar la 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 importancia que que es identificar este ratio y situarlo dentro de tu sector pues regresando al al sector de viajes tú no estás comprando un vuelo todos los días ¿no? ni ni reservando un hotel entonces pues un un ratio del 7% en 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 el sector de viajes online pues puede ser muy bueno y y tienes empresas gigantescas como Booking con una valoración enorme que que tienen un un producto que la gente pues pues quizá quizá compre una una vez o dos veces al año entonces aquí también obviamente te tienes que centrar en que esas diferentes interacciones que tienen que tienes con tu cliente si son muy reducidas como puede ser una o dos veces al año pues te tienes que centrar en captar el máximo valor posible en esas pocas interacciones ¿no? en ese en ese engagement que tienes con con tu cliente y también o sea dadas las limitaciones de estar viendo el este ratio de Dow contra Mao que al final es un número nada más el el otro dato que daba en este post es hablar sobre la curva de los power users y los power users son aquellos clientes que te están generando una parte desproporcionada del valor del valor de tu startup ¿no? entonces pues son los power sellers de eBay o los power reviewers de TripAdvisor o los que están agregando mayor número de reviews o los que están pidiendo los que están los clientes de Deliveroo que están pidiendo todos los días que les traigan su cena etcétera ¿no? entonces el power user curve es qué porcentaje de tus usuarios estuvieron están activos cuántos días durante este mes entonces es simplemente una curva donde se dice los que estuvieron activos un día en el mes dos días en el mes tres días etcétera hasta los que estuvieron activos los 30 días del mes entonces dentro de dentro de la curva de power users me gustaría ver lo que se llama una sonrisa ¿no? porque una sonrisa quiere decir que 29 o 30 días del mes estás teniendo un pico un pequeño pico entonces la curva tiene una forma de sonrisa y entonces eso también es importante tener visualizar y saber cuál es cuál es la curva de power users de tu negocio pues por muchas razones primero para saber si tienes ese segmento de usuarios de un altísimo valor que están volviendo con mucha frecuencia también te deja ver la variabilidad que existe entre tus usuarios y el saber cómo afrontar cada tipología de usuario y estas curvas de power users se pueden ver para todo tipo de actividades no nada más no nada más visitas sino logins transacciones interacciones etcétera entonces dependiendo de las conclusiones que quieres sacar pues puedes visualizar este tipo de curvas con diferentes factores que bueno es un resumen creo que bastante bueno del post lo dejamos luego en la descripción del podcast nuestro show Mau lo escuchan mayormente programadores profesionales técnicos y creo que tu visión como miembro del board de tres empresas y mentor también de revolution puede ayudar a entender un poco más el rol del board en una empresa de producto y sobre todo me quería centrar en el tema sourcing hiring y cerrar los ejecutivos senior o reclutamiento clave de la empresa porque al contratar líderes de ingeniería muchas veces cuál es tu visión como partner VC qué consejos darías al CEO técnico que crea un producto SaaS pero no tiene experiencia eligiendo este tipo de puestos de VPs o C-Levels para contratarlos lo digo porque el board imagino que no se limita a dar feedback sobre una serie de patrones que se le presentan sino que tienen profundo conocimiento sobre la industria y una fuerte red de contactos ¿no? Entonces ¿cómo puede ayudar un board member a un CEO de una SaaS a contratar ejecutivos de cualquier área? Pues ahí es difícil o sea porque yo la verdad yo 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 no soy tan tan optimista del del rol que puede cumplir un un board member en esto o sea un board member claramente puede apoyar puede puede participar en en procesos de de entrevistas que puede ser puede ser útil puede si tiene si tiene buenos contactos obviamente los puede aportar pero pero el el motor tiene que venir o sea el motor tiene que ser el el emprendedor o el ejecutivo el board member al final es una es una función que estás estás muy retirado o sea estás estás viendo el negocio quizá una vez al mes si es que eso y y entonces el el valor que puedas aportar es 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 muy reducido comparado obviamente al valor que están aportando todos los días las personas que están viviendo el negocio entonces eh lamento no ser no ser digamos lo lo optimista que que quisieran pero 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 sí 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 creo que es difícil para una persona que está dedicándole muy poco tiempo eh a a una actividad el el tener un cambio eh un cambio enorme en el futuro de la de la estatua claramente es muy válido pero claramente la voluntad existe siempre siempre si tienes buenos contactos se tienen que aportar y yo creo que el valor puede estar más en en tratar una vez que se identifican posibles buenos candidatos el entrar para intentar vender o sea vender la idea y la ilusión de de incorporarse en el equipo entonces es ahí yo creo que donde donde sí que puede entrar un un board member en en el proceso de de selección sobre todo en el proceso de de entrevistas y de y de venta final porque al final si estás hablando de muy buenos candidatos gran parte del esfuerzo tiene que ser en en tú vender el proyecto no tanto no tanto lo contrario entonces es ahí donde yo creo que que puedo que se puede entrar más para para ayudar Mauricio una pregunta cuando ya decidiste un poco salirte un poco de la operación de Odilleo y formas parte de este fondo de inversión ¿dónde están tus áreas de interés o dónde tú ves ahorita qué es lo que esta siguiente ola te lo pregunto porque mucha estamos y ha habido el año pasado sus buenos anécdotas con el tema de blockchain obviamente pero vemos también temas de salud el tema de fintech por ejemplo es muy fuerte ahorita aquí en latinoamérica pero ¿dónde estás tú ahorita como centrando tus esfuerzos donde tú ves ahorita que hay necesidad de soluciones SaaS para ciertas industrias que en tu opinión no están ahorita bien servidas o sea que hay obviamente hay un gap importante que la puede llenar un emprendedor mira te respondo empezando diciéndote que yo no soy experto en SaaS para empezar o sea y también también no me no me no me no me identificaría como un inversor mi mi experiencia con mi inversor como inversor directo o sea directo en startups se limitó a un periodo de mi vida en el que afortunadamente no perdí demasiado dinero pero 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 fue fue lo suficiente o sea mi experiencia fue lo suficiente como para darme cuenta que para una persona como yo no tenía sentido invertir directamente en startups porque no tenía ni la infraestructura ni la capacidad de estar invirtiendo en rounds posteriores en aquellas startups que eran las más prometedoras pero bueno afortunadamente sí me di cuenta que que a veces es importante darte cuenta lo que no tienes que hacer y y y ahí sí entonces decidí ahí pues dejar el dinero que podía yo estar dispuesto a invertir en startups dejarlo en manos de profesionales lo cual también tiene un altísimo riesgo porque tú la inversión en en venture capital de por sí es 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 tremendamente arriesgada o sea tú tú cuando inviertes ya todos sabemos que pues no sé cuáles son las las últimas cifras ¿no? pero es un zero sum game ¿no? o es cero bueno sí o es cero es uno pero bueno en 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 la mitad de los casos tienes una pérdida total de tu inversión imagínate que inviertes en en 25 startups un fondo de inversión que invierte en 25 startups la mitad van a quebrar y van a perder el 100% y el resto pues pues quizá un bueno una cuarta parte recuperen algo no el 100% de inversión sino algo y en muy pocas van a recuperar ojalá en una o dos vayan a recuperar o vayan a tener un múltiplo de 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 más de 10 ¿no? entonces ya cuando empiezas a ver estos números no nada más el el la gran mayoría de las startups en las que vas a invertir vas a perder dinero pues eso también se refleja que en la gran mayoría de las de las empresas de venture capital vas a perder dinero o sea uno cuando habla de los retornos de venture capital habla de los retornos en general pero pero te das cuenta que el que el o sea la realidad es que el 3% de las empresas de venture capital te generan el 95% del retorno agregado de la industria entonces si tú pones tu dinero en una empresa de venture capital lo más probable es que es que pierdas dinero entonces bueno pues empezando desde la perspectiva de que vas a de que vas a perder yo sí prefería al menos maximizar las probabilidades de éxito dando haciéndolo en un entorno más más profesional y y con gente más profesional entonces yo ya no invierto en 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 startups y de hecho me preguntas mis mis áreas de interés ya de hecho mis mis me está interesando cada vez más el mundo el mundo eh más terrenal el el digamos en la inversión en empresas que están por debajo del radar de 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 los inversores tradicionales de tecnología hay un gran hay una gran cantidad de empresas que están que son rentables que están ganando dinero que son empresas eh que que tienen posiblemente problemas de sucesión y y y empresas hacia donde no están yendo hacia donde no está yendo el talento de gente entonces a mí me parece que hay que allá hay grandes oportunidades o sea cuando cuando todo el mundo está yendo en una dirección pues por lo general eh las oportunidades están están del otro lado hoy en día hay hay oportunidades enormes en tecnología hay mercados gigantescos eh que ya están descubriendo y otros que están por descubrir la cosa es que tienes a un enorme número de de participantes buscando ese tesoro hace hace diez hace diez años tenías oportunidades también muy interesantes nada más que tenías a uno a una o dos empresas buscando los retornos y ahora tienes a veinte entonces identificar cuáles son las buenas está difícil pero pero sí diría o sea el para mí el responder dónde están las oportunidades yo más bien cuando cuando veo o cuando estoy analizando oportunidades de de invención o cuando me preguntan por mi opinión no lo veo tanto en el sector en sí o o en un sector muy reducido sino sino que yo como que me me centro en en los en los criterios que que he aprendido de gente como Rob Johnson o Luis Martín Cavier o sea ellos ellos siempre siempre hablan de 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 seis criterios y los agrupan en tres diferentes áreas la primera área es que sea una una oportunidad viable o sea que esté buscando un mercado potencial relevante y y y que tenga una ventaja competitiva una ventaja injusta para 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 atacar la oportunidad el segundo grupo es es que sea una es que sea factible o sea a quién va a ejecutar la idea o sea no sólo no sólo los fundadores quiénes están en el segundo rango de nivel y o sea si los fundadores son técnicos oye quién va a estar haciendo la labor de venta eso es obviamente fundamental entonces bajo esta área los dos los dos criterios son el equipo y el timing o sea porque ahora es temprano es tarde es buen momento y y y y el tercer grupo es que sea invertible es que es que sea una oportunidad invertible y con los criterios aquí pues serían que haya oportunidades de escalar o sea de crecer de forma exponencial para precisamente que sea una de las oportunidades en donde tú puedas recuperar o puedas tener un 10x o un 20x o 30x de tu inversión y segundo si si hay una opción de éxito importante si tienes éxito bueno pues cuáles podrían ser los vendedores y después también si la si la naturaleza de la compañía y del y del ownership de la compañía es tal que que yo que los inversores puedan tener una pueden recuperar su inversión y multiplicarla por 10 y 20 y obviamente ahí los los intereses tienen que estar muy alineados con los con los fundadores porque bueno porque no no existe eso de que o los fundadores ganan o los inversores ganan tienen tienen que estar muy alineados no y a veces generalmente los que ganan perdón Mauricio generalmente los que ganan son los inversores ¿no? porque tienen ahí preferencias de liquidation preferences ¿no? no creo que es interesante ¿no? al final estamos viendo que ahora el brick and mortar ¿no? retail el tema de la logística ¿no? o sea ahí lo vemos a Dani ¿no? con el last mile delivery con Globo este ocean carriers también ya está todo el tema de los almacenes por ejemplo el warehousing también no solamente el data warehousing sino el retail warehousing ¿no? entonces si hay y son áreas que hace 3 o 4 años pues oye todo mundo va a identificar áreas que ya existen pero las grandes oportunidades son las que no tienes ni idea que pueden existir ¿no? exacto entonces por eso yo siempre huyo un poquito de de catalogar oportunidades específicas porque porque es como es es como eh porque sé que me voy a equivocar es como cuando tienes una startup y das tus estimaciones para los 10 años o sea sabes que eso eso va a estar mal entonces te fijas en el resto de de perdona que te cuelte se nos va el tiempo y se y nos tenemos que ir ya muchas gracias por acompañarnos nos te mandamos un abrazo grande perfecto gracias a ustedes un abrazo Mauricio muchas gracias por todo no